Calificándolo como un acto injerencista, el gobierno de Honduras rechazó categóricamente la lista de sancionados emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los 15 funcionarios y exfuncionarios hondureños señalados incluyen a dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Russell Tome y Edgardo Cazaña, así como el asesor presidencial Enrique Flores Lanza. Tome respondió a estos señalamientos. El documento menciona además a 23 jueces y fiscales de Nicaragua, 16 funcionarios en Guatemala y 6 funcionarios más de El Salvador. Están respaldándolo a nivel de gobierno y eso a nosotros nos va a perjudicar porque al Estados Unidos al ver que este gobierno está acorpando a corruptos, lo que va a hacer es que nos va a quitar la ayuda o nos va a retener ayudas multimillonarias. El secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró que estas personas son señaladas de corrupción significativa, lo que contribuye a la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades. Tratar de desprestigiar la lista creo que es un error. A los señalados en la lista Engel se les negará la entrada a Estados Unidos mediante la suspensión de su visado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.